Si vieras linda mujer Como deseo ser tu amante Llenarme todo de ti Darte mi amor delirante Llenarme de tu pasión De tu calor un instante Y consolar mi sufrir Que hoy te lleva suplicante Te deseo así con amor Con fervor y con el alma Pues desde el día en que te vi Mi vida no tiene calma Si vieras linda mujer Como deseo ser tu amante Llenarme todo de ti Darte mi amor delirante Así Mi pasado sepulté El día que te conociera Y a mi Dios yo le pedí Que también tú me quisiera Que también tú me quisieras Si vieras linda mujer Como deseo ser tu amante Llenarme todo de ti Darte mi amor delirante Y a mi Dios yo le pedí Y a mi Dios yo le pedí